Una iniciativa en el Congreso pretende que los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano contemplen acciones de densificación, esto para la mejor utilización del suelo para usos habitacionales, contribuyendo incluso a la movilidad y a la vida digna de los habitantes. Con el objetivo de precisar que los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, en caso de que contemplen acciones de densificación, estas deberán incluir la creación de vivienda social. La densificación es un fenómeno urbanístico que se refiere al incremento del número de habitantes por área. Es un aspecto que se incluye en la citada Ley de Ordenamiento y contribuye a la mejor utilización del suelo para usos habitacionales, a la movilidad y a la vida digna de los habitantes, al tener cercanía con los servicios necesarios. La densificación no significa precariedad en la vivienda, ya que estas casas, por ley, tienen que cumplir con los requisitos de calidad. Por ello, las acciones de densificación se deben promover en los centros de población del Estado que cuenten con un programa de desarrollo urbano de centro de población. Gracias.